Para poder seguir manejándose adelante, hay que mirar en el espejo retrovisor, porque si no, podés chocar el país. Retrovisor, contra el pensamiento chatarra y por la soberanía intelectual, con la información de la semana que los medios te ocultan, para que saques tus propias conclusiones. Sábado, de 21 a 24, retrovisor. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! Hola, querida audiencia de Retrovisor. Soy Julia Rocha y este es el Informe Brasil. Bolsonaro fue rechazado en Nueva York. El ultraderechista iba a recibir un homenaje de la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos. El evento, en principio, iba a ser realizado en el Museo Americano de Historia Natural, pero la institución canceló el evento después de recibir inúmeras críticas de la comunidad académica. El restaurante Cipriani Hall, que sería la segunda opción, también expresó su desacuerdo en auspiciar el homenaje a Bolsonaro. Y la principal voz de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio del Partido Demócrata, dijo que Bolsonaro no era bienvenido a la ciudad. Y lo llamó de racista, homofóbico y destructivo. Con todo ese rechazo en una de las principales ciudades del país al que Bolsonaro tanto se somete, el mandatario brasileño tuvo que cancelar el viaje. Cada día se conocen detalles más sórdidos de la reforma provisional propuesta por el gobierno de Bolsonaro. Una de las más recientes fue denominada por la oposición como Plan Buitre. Es un financiamiento inmobiliario reverso, donde la persona mayor recibiría un complemento de renta para sobrevivir, pero en cambio tendría que entregar la titularidad de su inmueble. Al fallecer, el banco asumiría la titularidad y negociaría el inmueble en el mercado. Con eso, el gobierno pretende hacer de la vida y la muerte de las personas que trabajaron toda su vida un suculento y morboso negocio. Lamentable. Pero Bolsonaro no se contenta en perjudicar a su propio país. Quiere la destrucción de todos los países vecinos también. Además de apoyar al golpista venezolano Juan Guaidó, ahora empezó a opinar sobre la política argentina también. Dijo que lo que no puede ocurrir es que Cristina vuelva, porque ella es ligada a Lula, Dilma, Maduro. Según el neofascista, en caso de que Cristina gobierne nuevamente, Argentina podría llegar a una situación muy semejante a la de Venezuela. Bolsonaro ignora muy a propósito el fracaso neoliberal de Macri, que es noticiado hasta por los medios hegemónicos de Brasil. Sin embargo, esa opinión de Bolsonaro seguramente beneficia mucho más a Cristina que a Macri, ya que se sabe lo que es malo para Bolsonaro es bueno para Latinoamérica. Y no es por casualidad que por la primera vez en 25 años, Brasil se quede afuera del ranking de países más confiables para inversiones extranjeras. Lo que demuestra que Bolsonaro no tiene ninguna moral para opinar sobre los países ajenos. Brasil camina por un muy mal camino. Otro ejemplo que expone los ataques del ultraderechista a Brasil es el recorte del 30% en la educación, además de la suspensión de becas de maestrías y doctorados, lo que afecta directamente a los científicos. Inclusive, algunos rectores de universidades e institutos federales temen que a partir de septiembre estas instituciones no tengan más recursos para funcionar. Ante este ataque, esta semana en varias ciudades brasileñas se reunieron centenas de profesores y alumnos que protestaron en contra de los recortes de la persecución ideológica del gobierno hacia los profesionales de la educación. Sumada a esta protesta, intelectuales de grandes universidades del mundo, como Harvard, Cambridge y la Sorbona, firmaron un manifiesto en contra de la actitud de Bolsonaro con la educación de Brasil. Y en el próximo día 15, profesores y alumnos harán un paro nacional en contra de estas medidas que amenazan a la educación. Solo la lucha nos llevará a la victoria. Muchas gracias, querido audiencia de Retrovisor. Los saluda Julia Rocha. Nos encontraremos nuevamente el próximo sábado. AM 740 Y Radio 7 Alta Radio